¡Aplausos! 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 Empezamos por parte de Baixas, como siempre, si hay alguna incidencia o... Tenemos algunos jugadores tocados en el partido de ayer, que hay que esperar cómo evolucionen. Catu, Josu, Dani está cargado, Orbe no pudo participar ayer, Marcos tenía un golpe, estuvo medio gas, y después Asier y Sergio, que son un baje definitivo. ¿Y de esos que están cargados, cuántos llegan? Es una gran pregunta. Esperemos lo que diga el doctor, como siempre. Está por ver, está por ver. El partido fue duro, partido tres semanas, viaje largo. Esperemos que pueda contar con todos. Resultado del margen, yo creo que lo peor que te podía pasar el composter era que se le sigue adicionando gente. Sí, es la... Aparte de la eliminación, claro, es la nota más negativa. Ahora mismo estamos un poco en cuadro y no nos viene nada bien, pero, en fin... Vamos a pelear con lo que tengamos. ¿Te toca visitar al Corinto? El partido... Lo decías el... El domingo pasado tiene que ser la muerte, ¿no? Sí, a ver... Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Es un partido de disputas, de duelos, de querer, con dos equipos muy necesitados. Y no tenemos otro, pues, que ir a ganar. ¿Y cómo se le gana? ¿Cómo se le gana? Pues... Yo diría que... Que siendo más... Más intenso, si cabe. Es un equipo duro, es un equipo... Fuerte, sobre todo, atrás, en la zona central. Quizá un poquito más débil por fuera, pero... La realidad es que cuando tienen dudas juegan directo y a partir de ahí es ganar duelos, segundo balón, e intentar salir lo más rápido posible. Te escucho y si vamos a la guerra, ¿te esperas una cerrona? Claro, claro. Es lo lógico. El equipo muy necesitado, juega contra el penúltimo. Ellos necesitan los puntos tanto como nosotros. Y entiendo que van a hacer su partido, un partido duro. Un partido... Donde... En caso de duda, no van a ser prisioneros, yo creo. ¿Eso dentro del terreno? ¿Fuera esperas un ambiente hostil también? ¿Qué les farán a hacer? No, bueno... Fora do 3 de xogo, tampoco... Me he tenido que meter moito. Supoño que intentarán meter toda la presión que puedan, pero... Bueno, no sé qué nos interesa es el tapete. Después, lo que ven afora, pues esto es fútbol, tenemos que aguantarlo como profesionais. ¿Será importante que o árbitro no se deixe llevar... No sé si a Caseiro, o bueno, si a Xux? Pues... Sí, a ver... Se ve desde... Non falo de árbitros. Penso que non estamos tenendo moita sorte. Unha papeleta moi difícil a que teñen. Pero efectivamente... Do nivel de permisividade que teña o señor colegiado, pues vai depender moito de esos pequeños duelos que vai haber no partido. Se está moi permisivo con uns que con outros, pues evidentemente podenos hacer... Vamos, a ter menos opcións. Pero bueno, independientemente, nos... Solo nos podemos ocupar das cousas nas que podemos influenciar. Lo que podemos influenciar é o xogo, é a nosa atitude. E aí non podemos ter dúbias. E nun partido que preves así, de balón de fútbol directo, de moito choque, de moita segunda xogada... O Compostela sabe xogar a eso? Sí, eu penso que últimamente... Por lo menos, sí, nosos duelos... Estamos... Estamos xindo ben. E... Xache digo, incluso no partido antes, o ritudo do equipo... Estuvo ben, non se están ganando, non... A nivel de agresividade. Se están ganando en pequenos detalles. Penso que sí, estamos preparados e o equipo está moi concienciado nese senso. E o ano pasado, na era agudida, foi 4-1 para o Atlético-Octorga. Si. Como poden cambiar o partido o ano pasado? Pois espero que 100%. O ano pasado, bueno, pois se houve algún... Ramón, creo que non tuvo seu día. Despois, que non saí un Marqueta... Tampouco. Sobre todo, principiou o partido nos primeiros 20 minutos, creo recordar. Ademais... E, bueno... Evidentemente, espero un partido totalmente distinto. Con... Con moita concentración, con moita intensidade... E, claro, o resultado ten que ser radicalmente distinto. Para eso vamos. Imbus, pero... Engañar ali seria... Marcar un posible punto de inflexión, que se fará moi todo esto. Es decir... Na loita pola permanente. Eso é o que buscamos. Si. Ten que serlo. Ten que serlo. Non, hai que ser xa última oportunidade, pero... Evidentemente, cada vez temos menos tempo. Contra ribais directos, temos que dar un golpe arriba da mesa. A nivel... A nivel resultado, ahora mismo. Non é o recién de Santander. Non é o recién de Ferrol. Non... Espero repetir os últimos 15 minutos de Coruxo. Eh... Temos que cambiar e temos que encambiar xa a partir de... De estos... Dous próximos partidos. Tres incluso. Partido de pocos goles ou nunca se sabe? Eh... En esta categoría nunca se sabe. O guión di que, en principio, debería haber pocos goles. Se... Se nos ponemos por diante, eu penso que se vai abrir moito máis. Eh... Se... Por contra, se pon por diante o Astorga, pois... Eh... Ahí teño máis dúbidas do... Do número de goles, no sentido de que podanse cerrar moito máis e xa ir. E... De... Esperamos ser os suficientemente fortes e estar concentrados para que iso non... Non ocorra.